Desde que Alana nació una bebé de tan solo tres meses, le ha tocado estar internada la mayor parte de este tiempo en un centro asistencial de la ciudad debido a graves complicaciones de salud. Situación que también le ha tocado vivir a su joven madre, quien asegura que para poder mejorar sus condiciones de salud necesita cuanto antes una remisión por parte de su EPS comeva y ser atendida por un especialista. ¿Qué pasa si ella tiene una escenosis laringeal que es el 70% de la vía respiratoria cerrada? Entonces ella necesita una remisión con otorrino, cardiólogo y gastro, que esas especialidades aquí no la hay. Entonces comeva EPS no me quiere autorizar la remisión de la niña, es la hora, ya lleva 18 días y la niña todavía no la han remitido. La pequeña ante estas complicaciones de salud tuvo que ser sometida a una traqueotomía para poder ingerir sus alimentos, pero eso también le ha generado otras situaciones que ha colocado en riesgo su salud, por lo que su madre pide a la EPS una pronta respuesta a las tutelas que han fallado a su favor y su bebé sea atendida lo más pronto posible. Por favor ya le pongan las pilas y no tomen del pelo la vida de mi hija. ¿Hace cuánto? ¿Desde que ella nació cuando las tenía? Yo solamente la he tenido en la casa 22 días y eso es de aquí para allá, o sea, si fueran 22 días de seguido, pero siempre ha sido así, o sea, ha estado cuatro veces en UCI, le dan de salida, vuelve y cae, cada vez vuelve peor. Los últimos días que la tuve fueron cuatro días desde que le dieron salida. El gran temor de esta madre es que la salud de su hija se siga complicando y no tenerla en sus brazos, como siempre ha deseado desde que ella nació. Pues ellos me dan la respuesta de que según la remisión está a nivel nacional y ninguna clínica los ha aceptado. Pues sí, está en riesgo, por lo que ella ya no está tolerando ni el alimento. Sí, la verdad es que me da mucho miedo de ya no poderla cargar de nuevo. Hoy pide ayuda de los entes competentes para que se agilice la remisión que tanto necesita su hija y salvar su vida.